A dos semanas de campaña política, el candidato del Partido Verde Ecologista de México a la diputación local por su molica, Tomás López Landero, ha recibido gran aceptación entre las familias del Distrito 22, con la cual asegura su triunfo el próximo 5 de junio, reconociendo su labor legislativa, de cuyos resultados hoy en día son palpables por familias de gran parte del Distrito de Sonorica. La población indígena de esta zona montañosa señala estar convencida en brindarle una vez más el respaldo a Tomás López Landero para que lo represente ante el Congreso local. Visiblemente contento ante la respuesta obtenida a lo largo de poco más de una semana de su campaña, López Landero ha venido visitando los municipios de Atlacinga, Tlaquilpa, Atlahuilco, Tersonapa y Zongolica, en donde ha sido cobijado por cientos de militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional, ex ediles y líderes naturales de ambos partidos políticos. Ha venido ofreciéndoles un respaldo, afirmando que lo harán llegar una vez más al Congreso local. Han sido los mismos representantes comunitarios y familias de esta región, quienes han externado y reconocido los resultados del trabajo legislativo del candidato en mención, señalando que gracias a él. Hoy cientos de familias caminan por caminos y carreteras dignas, además de contar con domos y techos escolares. Durante su mensaje, el candidato ha venido reiterando que no basta con las buenas intenciones, sino que es muy importante dejar huella y testimonio de los logros durante su recorrido por los municipios mencionados. Tomás López Landero se ha venido comprometiendo una vez más a trabajar sin distinción de colores pastidistas, ya que los partidos solo dividen a la gente y evitan el desarrollo de estos pueblos indígenas. ¡Gracias!